hey chicos muy buenas a todos espero que estén súper bien les habla su amigo charlis21 y en esta ocasión les estaré hablando acerca del torneo que pues estará realizando el día 14 de febrero bueno chicos que quiero mencionarles acerca del torneo bueno pues una de las cosas que les quiero mencionar chicos es que aquí ustedes pueden ver en pantalla los equipos que hasta ahora están dentro del torneo hasta ahora somos muy pocos de hecho pues hemos entrado ahí milady yo entonces pues les animamos a que si ustedes quieren entrar los requisitos pues estarán en el vídeo que aparecerá aquí abajo en la descripción ahí estará el link para que ustedes vayan y vean los requisitos otra cosa chicos pues el cierre de las inscripciones se cerrará el día sábado 13 de febrero si estamos solamente los equipos que aparecen aquí en pantalla pues se realizará de todos modos el torneo y pues mucha suerte a los ganadores será en modo clásico a una sola sala el que gane ese modo clásico se lleva sus dos pases élites y bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de hoy solamente les quiero animar para participar en el torneo recuerden los requisitos si se pueden cumplir y bueno los cracks se están esforzando por aún estar en el torneo y bueno chicos yo hasta aquí dejo este videito y cualquier cosa o duda me los pueden escribir en los comentarios así que chicos yo me despido chau chau y y y y y y y y y